Final 0 x 0 en un final no apto para Cardiego, Olimpia 0, 0 porteño 0 y ahora los tiros libres penales Va a pintar Zambaba, todo esto es Ragnarco Norte a correr el turco, el turco, el turco, tiro, go, 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 go GOOOOLE El cerebro porteño aparece en las partes hinagoreadoras de difidor, un turco, un portero, el turco mandador a un j reorgan Impecable, impecable el remate de Mondragón Esperábamos por sus condiciones un violentísimo remate Después hacia la perota como se movió sobre su costado el derecho Sergio Goyzaquea Le colocó con la parte izquierda del pie derecho sobre el otro costado, sobre el costado izquierdo el balón Inapelable el remate de Patricio Mondragón Corre a César Castro, pitando Juan Bama, se mueve el turno todo esto sobre el conorte Autoriza al argentino César Castro, tira, go, 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 go ¡Gol! Le limpió a César Castro y le dimió el ojo, Sergio Goyzaquea Castro, Julio Bueno, en el mismo sector, en el mismo sector del remate de Mondragón Sobre el costado izquierdo, Mondragón también se corrió sobre la derecha Y la pelota impulsada por César Castro se metió en la otra esquina Va a pintar el argentino, frente a frente el Chiqui, Sergio Goyzaquea A correr el Chiqui, tira, go, 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 go ¡Gol! Le cerró porteño en Chiqui Arcequea ¡Qué salida con el turco, Julio! Saltado al gol de Mondragón Nuevamente Sergio Goyzaquea se corre sobre la derecha Y la pelota impulsada suavemente por Chiqui Arcequea Otro hombre de la violencia en el remate se metió dentro del arco Y de esa manera, César Castro, porteño, convierte su doble de los penales Está Loco González, atención que lo mira El turco Mondragón pitando, va corriendo, loco, 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 loco ¡Gol! ¡Gol! ¡No limpia el Loco González que salida con un bein de cinto a la concreción del gol, Julio! Y cambió muy bien, por primera vez la pelota se mete sobre el costado derecho del arquero Mondragón se había ido sobre la otra zona También inatajable el remate de Gabriel González Atento el portero olimpista Sergio Javier Goycochea Lo ejecuta del brasileño Viva corriendo Viva Tiró Goycochea al costado, Goycochea Goycochea al costado y Viva que protesta a Adolfo Salinas Ya que Goycochea se había adelantado Es como se le dijo al ámbito Juan Lula Pero lo cierto, Goycochea no paró el penal Julio Empieza a ver que no figura a mundialista de Goycochea a Julio Ya recibe su fama de atacador La pelota sobre el costado izquierdo Allí dijo presente el arquero de Olimpia para desviar la trayectoria de la pelota Pistando baba, el turno para Monzón Tres, cuatro pasos de derecha Tiró al palo, al palo, al palo, al palo, al palo Al palo y todo sigue igual Todo sigue igual Julio Claro sí, esta vez Mondragón apuradamente se fue sobre su costado izquierdo Y Luis Monzón por asegurar quiso tirar bien en la esquina Y la pelota pegó en la base del palo derecho del arquero de Cerro Porteño Y emparejada las acciones en estos penales Detención, qué nervios aquí el defensor de Cerro Porteño Aparecía el boracho del remate inesperable ¡Balú el número dos de Cerro Porteño, Julio! Y otra vez la pelota a la esquina Desentraron casi todos los penales Sobre el costado izquierdo del arquero Mientras Sergio Goycochea se reclinaba sobre el otro costado No quiere mirar, no quiere mirar Sergio Goycochea Corre Brasilio Suárez, autoriza el río platense de derecha Tiró, Mondragón, Mondragón, Mondragón ¡Mondragón, Mondragón al costado! ¡El mítico, el turco Mondragón, Julio! Muy bien el arquero de Cerro Porteño Cuán largo es, se fue sobre su costado izquierdo Allí donde llegaba el penal ejecutado por Silvio Suárez Y aquí puede desequilibrarse la ejecución de los penales a favor de Cerro Porteño ¡Atención, Más Inder con el penal! ¡Más Inder que en Saldo con el penal para Cerro Porteño! Está aquí salvo las expectativas del orden público Que se para a Cristal, tiro, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡El Cerro Porteño cancificado! ¡Cancificado Cerro Porteño! ¡La fiesta que empieza para el ciclón! ¡Notable Cerro Porteño, señoras y señores! ¡Aparece Más Inder que en Cristal! ¡Brotando la luz para el alevino! ¡Como el famoso cuento de las mil! ¡De las mil y una noche! ¡Más Inder que en Cristal! ¡En noche inolvidable! ¡En noche para el fin campeador! ¡Como lastimado por las circunstancias y por la angustia enorme! ¡Lega Más Inder que en Cristal! ¡Y Cerro Porteño en las semifinales de Copaculio! ¡Claro sí! Con fuerza, con violencia, el remate del zaguero de Cerro Porteño Un poco sobre el costado derecho del arquero de Olimpia Se concreta el gol y este Cerro Porteño de tantas adversidades Emerge de una situación de desventaja numérica en el partido En el comienzo de haber malogrado un tiro penal A esta victoria resonante a través de la ejecución de los tiros libres penales Y Cerro Porteño será el representante del club de Caraguayo En las semifinales de la Copa Libertadores de América Su adversario será el San Pablo de Plotil ¡Gracias por ver el video!